¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados yo te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Y ya supérame Porque yo ya te olvidaré Cuando tan feliz sin ti Me verías a hacerlo tú también Esa historia se borró Y no pienso en civil otra vez Y ya Supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igual y tú que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Y ya supérame Y no te haré estar sin mí Y ya supérame Y ya supérame Y no te haré estar sin mí Y ya supérame Y ya supérame Hay momentos que quisiera Vete pero que hoy Que si es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Por mi que ponía Sería yo mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento Que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí El carajo todo eso de sus que tú me regalaste Por el que me necesitas aunque tú Me dejaste a mí Corazón por ti Y acabó todo eso Un lindo que te dé Y acabó todo eso Un lindo que te dé Que se me que no se supone Corazón por ti Número todo eso ¡Qué del corazón! Y acabó todo eso 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para el Fesecano! A toda la gente bonita que nos acompaña el día de hoy, saludcita la buena.